Tenemos vistas diferentes en el trayecto, como se puede ver, paisaje de costa, es en otra gama, color y batiz. Ahí está la puerta, no lo olvide, nunca me han visto. Estamos viajando en la Trang Esmeraldas, viendo una película. El cacao. Ahí está, el señor King. Tienes oxicodona, cocaína y alcohol en tu sangre, ¿verdad? Sé que tienes cinco autos registrados a tu nombre y también sé que tu hija va en una camioneta del estado por un extraño y va al departamento de servicio social. ¿Cuánto tiempo vas a hacer esto? Soy una persona, ¿sabes? Sí, una persona que si quiere volver a ver a su hija aceptará un arreglo. Porque siempre es a mí a quien utiliza. Nadie en este lado está un poco bien maltratada. Se va a ir después. Pero después de qué, después de qué? Krista, sea inteligente. Esto podría ser un gran momento. Será una gran diferencia en su vida. Itende. Fíjame, Lilia. Podemos ayudarte. Pint ti. Acá tenemos a Núspel olmas diferentes. La vía sigue mal en este sector. Está bien mala la vía en este lado. Manos y la espalda. Manos y la espalda. Listo. ¡Vamonos! No hay planos. el área de efectivo vives en el 311 de la calle en 15 y una esposa llamada linda y tres perros pequeños no hagas una llamada pidiendo ayuda también en el área de efectivo vives en el 27 de counting lane esposa igual linda son vistas impresionantes del bosque antes de llegar a la ciudad de Maralona de que van a salir de aquí tipo amigos que son guardias en Wallfall se van a arrepentir de esto no te preocupes por eso viejo nadie va a ir a prisión ok, adelante las palmas no te preocupes 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 así es como los medias rocas ganaron en extraguinix ya todo mundo puede irse a casa pero están cantando el último bastardo que le robó al equipo de los medias rojas fue Jack Clark son diferentes tomas en el trayecto 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 Gracias por ver el video